Se empeñó en separado, solo recuerdo mi edad y el tuyo ser más bonito Solo recuerdo mi edad y el tuyo ser más bonito Cuando llegaste a mi vida, eras mi tuyo serán Y aunque nos vemos juntos, seguir haciendo mi cielo Cuando llegaste a mi vida, eras mi luz y mi tuyo serán Y aunque nos vemos juntos, seguir haciendo mi cielo Y aunque nos vemos juntos, seguir haciendo mi cielo Y aunque nos vemos juntos, seguir haciendo mi cielo Toda mi vida chiquita, eras mi tuyo serán